Diario de Joan Gallardo, 1 de julio de 2024. Querido diario. Pues ya estamos en julio. Fecha muy señalada para empresarios y emprendedores, porque a partir de ahora ya empezamos a trabajar para nosotros mismos. Hasta ahora se lo ha llevado todo el Estado en impuestos, y a partir de ahora, la mitad del año, pues ahora ya sí que podemos generar nuestra ganancia. Enhorabuena a los premiados. En fin, será fin. Bromas aparte, o no tan bromas aparte, vamos al tema de hoy. Ya que hoy quería hablaros sobre un tema sobre el que escribí en Minusletter hace algo así como una semana, una semana, una semana y media más o menos. Y que, por cierto, os podéis suscribir a Minusletter completamente gratis. Minusletter pregunta a Joan. Tenéis un link en el enlace, y además es un link que tiene regalo. Es un link en el que he incluido un e-book con uno de los capítulos que finalmente no salió en mi libro Nunca renuncias a ser feliz. Y es un e-book que va sobre el tiempo. Así que vale mucho la pena, y yo os animo a que os suscribáis y os lleváis de paso ese regalito. Mucha gente, sé que lo toma y luego se da de baja, me da igual. También me parece bien. No pasa absolutamente nada. No nos vamos a pelear a estas alturas de la vida y del tiempo que hace que ya nos conocemos, ¿verdad? Bueno, la cosa es que me voy del topic. La cosa es que en esa edición de la newsletter, en ese correo que envié a mis suscriptores en la newsletter, hablaba sobre cómo ser más resolutivo. Y daba cinco claves, cinco pasos para llegar a serlo. Aunque bien es cierto que más que un artículo sobre cómo ser más resolutivo, yo contaba en ese correo cómo lo hago yo para ser más resolutivo. Yo me gano la vida así. Yo me gano la vida resolviendo problemas. Los problemas de mis clientes y problemas de las empresas que me contratan para que la cosa vaya mejor. Así que creo que de esto se ha un poquito. Muchos clientes me llaman eso, el solucionador de problemas. ¿A quién llamamos a Joan? Como la peli de los cazafantasmas. ¿A quién llamamos a los cazafantasmas? Hay un problema. ¿A quién llamamos a Joan? Y sí, vivo así. Vivo entre problemas. A mí nadie que no tenga un problema me necesita para nada. A mí cuando me llaman y me piden ayuda es porque hay pan con hostias. Esto es así. Es lo que me ha tocado. Es lo que está más alineado con mis capacidades y con mis dones. Y a ello me tengo que entregar. Además, es un trabajo, dicho también, muy significativo. O sea, ayuda a gente a solucionar problemas que por normal les traen bastante sufrimiento, dolor o preocupaciones a su vida. Así que muy bien está así como está, mientras dure. Así que sí, tengo unas cuantas claves. Tengo más de cinco, que son las que escribí en el artículo, en el correo. Pero bueno, sí que destaqué cinco sobre las demás. Y sobre ellas destaco una que es la que quería explicar hoy aquí. O sea, ¿cuál es el primer factor que hace que yo pueda ser tan resolutivo y que pueda poner tantas soluciones a problemas de diferente tipo? Y ese paso y esa cualidad o esa habilidad es, sin duda alguna, la habilidad de no perder la calma ante un problema. Es la habilidad de seguir tranquilo y no perder la compostura ni la cabeza cuando aparece un problema, sea este de la gravedad que sea. Esto es, sin duda alguna, lo que hace modestia. Aparte que yo sea tan bueno, tan endemoniadamente bueno en lo que hago. Y esto sobre todo se nota en las mesas de negociaciones, en las mesas de negociación para empresas, que es lo que normalmente suelo hacer más los viernes, ¿no? Que es el día que yo dedico al mundo de la empresa. Ahí es cuando, en vivo y en directo, con gente delante que tiene un interés particular en ti o tú en ellos y se empieza a dar ahí una negociación, es ahí donde más luce esta capacidad. Pero es que es algo que le pasa a todo el mundo y no solo en el mundo de la empresa. O sea, es cuando realmente tienes una bronca con tu pareja o tienes una pelea con un amigo que te ha traicionado o tienes a un compañero de trabajo que te está tocando las pelotas o un jefe que no te deja en paz o tienes un hijo que te sale un poco rana, ¿no? O tienes estas cosas o cuando tienes tú tus propios problemas contigo mismo y los tienes que solucionar y de repente te dejas llevar por ello, que es lo más normal del mundo. No lo voy a juzgar ni mucho menos porque me parece que es algo tremendamente humano. Pero lo más normal cuando pasan estas cosas es preocuparse, ¿no? Es ponerse nervioso, es perder un poco la calma, la tranquilidad y la compostura. Es dejarse poseer por ese pánico, por ese miedo, por esa preocupación a que el problema este sea irresoluble. O sea, que el problema pueda tener unos efectos negativos demasiado grandes y entonces nos empezamos a agitar, a poner nerviosos y nos entra incluso una urgencia, unas prisas o peor aún, nos entran unas ganas locas de evitar el problema y evadirnos y meternos debajo de una manta y apretar los puños como si eso fuese a servir para solucionar el problema. Eso es lo primero que se nos pasa por la cabeza y me parece que es algo tremendamente humano y no pasa nada. Yo creo que prácticamente todos nacemos así. Lo que pasa es que algunos aprenden a controlarse, a autogobernarse y otros, por desgracia, por falta de herramientas o por falta de, no sé, de conciencia, ¿no? De decir, hostias, que realmente no tengo por qué tomarme estas cosas así, pues por este tipo de condicionantes, pues muy poca gente acaba aprendiendo a tener ese control, ese dominio sobre uno mismo cuando aparecen los problemas. Pero es que esto es lo más importante de todo para llegar a ser una persona resolutiva. Porque lo que a mí me queda claro, lo que a mí me queda más que claro, por lo que me ha pasado a mí en la vida, en el pasado, hace muchos años, y por lo que he visto en las otras personas, es que cuando perdemos la calma, perdemos nuestra capacidad para ser resolutivos. O sea, cuando perdemos la calma es como si realmente nos quitasen 30 o 40 puntos de cociente intelectual. Nos volvemos directamente más tontos. Hay gente que se engaña con esto, ¿no? Yo cuando me enfado soy súper resolutivo. A lo mejor eres más enérgico. A lo mejor tienes más push, pero de inteligente nada. Y lo que es más necesario para solucionar un problema no son los cojones, es la inteligencia. Es la inteligencia lo que descubre la solución al problema que sea. Y luego sí, luego te harán falta cojones para aplicar la solución que has encontrado. Pero los cojones por sí mismos no revelan nada. No revelan nada. Es la inteligencia lo que hace a uno resolutivo. Es la inteligencia lo que destapa, lo que descubre, lo que señala la solución. Así que ese es el mejor consejo que yo le puedo dar a alguien cuando me pide ayuda para ser más resolutivos. No pierdas la calma. Es que no puedo. Bueno, no puedo. Perfecto. Seguro que no puedes estar 24 horas nervioso por cualquier cosa que sea. Seguro que habrá algún momento, aunque sea por la pérdida de la energía o de una parte grande de la energía, en el que sentirás que estás de repente como más sosegado, más calmado, aunque sea por cansancio, por puro cansancio. Ponte a pensar ahí. No pienses estando nervioso. No pienses estando enfadado. No pienses estando en un arresto de júbilo, en una excitación desmedida. Niégate a pensar ahí. O no te tomes en serio cualquier cosa que puedas pensar en esa situación pensando en un problema, en la solución a un problema. No te tomes en serio ninguna resolución que te venga a la mente, a no ser que sea en calma. Si te viene en cualquier otro estado, tómala, porque puede ser informativa o incluso pudiera llegar a ser buena. Digo que no, hay excepciones para absolutamente todo, pero ponla en cuarentena. Ponla en cuarentena y cuando estés tranquilo, rescátala. Y evalúala, varólala, valorala. Y mira si realmente es una buena solución o no lo es. Ahí, solo ahí te puedes tener en cuenta. Solo ahí te puedes tomar en serio. Por eso aprender a estar en calma cuando lo más normal sería perder un poco los estribos y perder un poco la cabeza es, como suelen decir ahora, no es una habilidad sino un superpoder. Nada más. Nos vemos mañana. Seguro. Paz.